Y en la Avenida del Mar, esto en La Serena, uno de los sectores más populares para desarrollar deportes y caminatas familiares. Pero hoy no se puede ir. Las autoridades de hecho han estado realizando fiscalizaciones a los entusiastas que quedaron citados finalmente a la Fiscalía. Vamos con Macarena Milla que nos tiene detalles al respecto. Macarena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Carolina. Tú ya lo decías, estamos ubicados acá en la Avenida del Mar, específicamente en el sector de Peñuelas Norte. Y como podemos ver en estos momentos, no hay casi nadie en el borde costero. Situación que en otros fines de semana largos era totalmente distinta, no solamente lleno de turistas, sino también de personas, como tú lo mencionabas anteriormente, personas que hacían deporte. Y es que durante la mañana se realizaron distintos controles a lo largo del borde costero, no solo fiscalizando a automovilistas, sino también fiscalizando a las personas que realizaban actividades recreativas. Y en eso también se generaron algún tipo de problemas, porque personas que transitaban en bicicleta mencionaban que este era su medio de transporte para dirigirse a comprar, por ejemplo, a la caleta, a comprar armacenes. Y durante la mañana también conversamos con carabineros y con los automovilistas fiscalizados, y esto fue lo que nos dijeron. Es fiscalizar a las personas que se encuentran haciendo deporte, que hago un llamado que está totalmente prohibido, cualquier tipo de actividad recreativa o competitiva en el borde costero. Por lo tanto, se ha desplegado por parte de carabineros un amplio servicio, tanto de servicio de bicicleta, servicio de patrullaje en la población, y también en cooperación con personal de ejército. Pero está súper bien, porque en realidad hay mucha gente que viene el fin de semana a pasear o a la segunda vivienda, y eso a nosotros también nos afecta. Bueno, pero deberían, como tú dices, concentrarse en la residencia en vez de otros temas externos, como regularizar más eso, lo que es residencia. Bueno, y así como lo mencionaban los automovilistas, no solo se están fiscalizando los papeles que ellos deberían tener al día, sino también se están ocupando los elementos de seguridad personal. Y a eso también se suma, estos controles al borde costero, se suma una de las ingresos principales de la región, que ha sido la Bona Sanitaria de Pichidangui, que al día de ayer se controlaron durante el día 1.103 vehículos, de los cuales fueron 40 devueltos. Y esto es parte del plan de orden y seguridad, instaurado por carabineros también, para controlar y mantener lo más bajo posible los números de contagios de nuestra región. Porque recordemos que hoy día no se presentaron, no se reportaron nuevos contagios, seguimos con los 78 casos del día de ayer, 65 de esos casos están recuperados, y solamente una persona se encuentra hospitalizada. Y bueno, como lo decíamos, se pueden observar pocas personas en la Avenida del Mar, y eso también complica a las personas del rubro turístico, a las personas del rubro del entretenimiento, a que tienen que tener sus locales cerrados y sin público. Por lo mismo, conversamos con la gerenta del barrio del Mar, y esto fue lo que nos dijo. Nosotros estamos cerrados desde que la autoridad ordenó el cierre de este tipo de establecimientos, y desde ahí que hemos tomado total cuidado, obedeciendo todo lo que ha emanado de parte de la autoridad, para ir sobre todo con el cuidado de nuestros clientes y colaboradores. Sin embargo, desde hace un tiempo que estamos todos analizando la posibilidad de ir modificando los modelos de negocio de cada uno de los locales, y viendo de qué manera podemos ir instaurando ya la apertura parcial de estos locales. Claro, recordemos que la zona turística de la Avenida del Mar, uno de los principales ingresos también para la región, por lo mismo es que se ha lanzado una campaña llamada Nos Volveremos a Encontrar, Bien Digo, que ayuda directamente al barrio del Mar, al bulevar de la ruta gastronómica, que consiste en una entrega de material audiovisual, y una campaña que pretende potenciar los diversos destinos y atractivos turísticos de Chile, entre ellos, como bien decía, la Avenida del Mar, que se ha visto fuertemente golpeada con todo el tema de la pandemia. Así que el llamado, si bien es a que pronto se van a volver a encontrar con sus consumidores, es por el momento a que se queden en casa y que respeten las normas de seguridad. Por lo mismo, los controles al borde costero se van a seguir realizando, Carabineros seguirán fiscalizando no solamente en la región, al interior, sino también fuertemente en los cordones sanitarios que se han puesto, porque recordemos, hoy día no se registraron nuevos casos, la ciudad sigue con 78, la región de Coquimbo sigue con 78 casos, 65 hoyos recuperados y solamente uno hospitalizado. Así que el llamado es a que las personas no salgan a realizar deporte, porque está totalmente prohibido a raíz de una resolución que se dictó el día 6 de abril. quienes se encuentren en la avenida del Mar realizando deporte van a recibir una citación a fiscalía y van a tener que pagar una multa. Claro que sí, Macarena. Muchísimas gracias por toda la información y esperamos que esos casos sigan así, que no se reporten nuevos más adelante. Bien nublado ahí también en la Serena durante esta jornada. Macarena Milla, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.